¿Cómo llega la música a tu vida? Yo no tenía una banda. Tenía una banda que se llama Noviembre. Y de repente anunciamos un concierto en Madrid, en el Teatro Barceló. A ti te ha tocado. Te ha tocado, porque además te ha tocado, sin tu comerlo ni duro, vivir un proceso judicial especialmente duro. Es que cuando nace Taburete, mi padre está en la cárcel, se queda un juicio paralelo que no tiene nada que ver ni con pruebas ni con nada. ¿Qué? ¿Que te haga una confesión? Sí. Suscríbete. ¡Lo dibujé y sí!